Abre tu corazón Y déjalo entrar Abre tu corazón Y verás que feliz serás Cuando Él viva mi vida Él me transformó Cuando se hallaba perdida Mi vida Él me rescató Fue fiel a su llamado Allá en la cruz crucificado Pagó por todos tus pecados Abre tu corazón Y déjalo entrar Abre tu corazón Y verás que feliz serás Cuando Él vino a mi vida Él me transformó Cuando se hallaba perdida Mi vida Él me rescató Cuando se hallaba perdida Mi vida Él me rescató Cuando se hallaba perdida Él me rescató Él me rescató